Porque llegó la cola del chocolate Vamos a bailar toda la pista Suena la calceta de moda Las mujeres como locas que las dejan de bailar Ese ritmo tiene cachoteo Sube y baja y me mareo Y el chiquil hace pajar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata me encanta bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata me encanta bailar A la una, a la dos, a la cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro Ahora, vamos a ver la cola La calceta de moda La calceta de moda Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como locas Baila sola, baila sola Tiene una canción que está de foda Las mujeres como locas Nada, déjame bailar Este ritmo tiene cachoteo Este ritmo tiene cachoteo Se me baja y me mareo Y se me quiere hacer pajar Un paso para aquí, aquí Un paso para allá, allá Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y me mata me encanta bailar Y me mata me encanta bailar A la una, a la dos, a la cuatro, tres, cuatro, tres Ahora, la pobre la cola, está corriendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar ¡Evolución! Ahora, la pobre la cola, está corriendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Baila sola, no fue loca, baila sola Continuamos comando la música, la gente que está bailando Con la mano arriba, arriba la mano, venga Bien, vamos a hacer Para todos los enamorados ¡Sí! 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 Fue fuerte en la fila para comenzar Seguí con tus amigas, me acerqué Por el pretexto de invitarme a bailar La ronda que sonaba, incitaba gozar Duermo fuerte, tú y yo pegaditos los dos Tú y yo lo lindos, me quitar Y quiero que vengas con la vuelta Me tomando un café de la mañana Me sentar a besos, compro haciéndote en mi cama Y mirar, mirar, mirar Tu carita sobre ti es el mar Me quitar, me quitar, me quitar Me quitar, me quitaré, pasado de que se te va mejor De amor, saber dónde te querés Y yo te quiero, o en ti más Yo sé bien que estamos la primera Aquí está Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo la he pasado muy bien Por lo que yo quería No me atrevié a decir No te vayas Por Dios, quédate por favor Por lo que yo quería No me atrevié, no me atrevié No me atrevié, no me atrevié, no me atrevié Y mirar tu cara, tu carita sobre ti es el mar Que se va mejor, que me quitar, que me quitar Me sale que he pasado de mi amor, por el amor, saber de dónde querés Si soy el primero, me vuelvo a mi vista, yo sé bien que el amor aprime la vista Suena el viejo, querido, volviste a ver, pero no me pasa bien Y tú me dijiste de todo, es verdad que tú no tienes No, no, yo voy a verte con amor Como el destino, te quiero volver a ver en todo mi camino Como que ahora te ardecer suele suceder La corrección nunca vuelve Si pensar en él, pasaba de mi amor, por el amor, saber de dónde querés Si soy el primero, me vuelvo a mi vista, yo sé bien que el amor aprime la vista Oye, mi contigo, Miguel Ángel Sur, mi submarino, ¿qué es la evolución? Oye, mi contigo, Miguel Ángel Sur, mi submarino, ¿qué es la evolución? Se combate, por supuesto, producción de la chinita y producción de esposa en vivo Bueno, seguimos compasiendo con todos ustedes, en vivo Yo puedo pasarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mi beso Yo no tengo pa' darte un beso, pero si se coincide en la playa No es poco lo que yo, pero es poco orgullo No tengo pa' darte un beso, pero si no tengo pa' darte un beso, pero si me pongo bien que el mundo es tuyo Y si es que tú no me asombraría, alzar aquí en esas cuatro paredes Haría todo mejor para ti, a casa con piscinas en el sitio Yo no tengo pa' darte mi beso, pero si puedo darte mi beso Vas a cantarte, yo tengo un poquito, me alegra de ti bailar mi grito Yo no tengo pa' vivir en la playa, pero si se vecina la playa A ti como lo que eres, como el orgullo, como lo que tengo es suyo Yo no tengo pa' darte mi beso, no tengo pa' darte mi beso Pero si puedo darte mi beso, vas a cantarte, yo tengo un poquito, me alegra de ti bailar mi grito Yo no tengo pa' vivir en la playa, pero si se vecina la playa A ti como lo que eres, como el orgullo, como lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo Bailantes, insuperables ¡Vamos! 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 ¡Aquí! En el cero elim la 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 Y su marido está Nadie dice cuando yo hago Tito, tito, tito Se me lo que cuando tira Tito, tito, tito Acala de lo que de acero Tito, tito, tito Ya no será la buena estar Tito, tito, tito Ya me baila la chavita, a la chavita En ese pica ya no para de bailar A la chavita, a la chavita Se me lo que de cosita ¡Vamos, mami! Nadie dice cuando yo hago Tito, tito, tito Se me lo que cuando miro Tito, tito, tito Acala de lo que de acero Tito, tito, tito Ya no será la buena estar Tito, tito, tito Tito, tito Para los amigos de Manantial Ya estaremos el otro año Y usted Eso Copa Chalupa 10 de enero ¿Dónde está la gente? Al frente con la mano arriba Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Eso La madre de ella Yo vine a ver Proposé en todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Tú le has llegado a mi corazón Y yo quiero a mi morelita Estar con ella es mi visión María, María, María Elena María María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar su lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres Venga mi brazónita morena, disfrutemos de nuestro amor Esta noche yo besoñaba, ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, de dichosa siempre la María, María, María Elena María, María, linda morena ¡Vaya, vaya! María, linda más, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Tócale, tocale las cuerdas, tocale la mujer, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tocale, tocale las cuerdas, mujer, tocale, tocale las piernas Chalupa, va Chalupa, ahí a toda tu familia, bienvenido Próximo día también nos veremos ahí con los amigos Chalupa Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diaposón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diaposón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas, mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las cuerdas, mujer, tocale, tocale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas Tócale, tócale las cuerdas ¡Vaya! La guitarra, tócale las cuerdas Para mi amigo Chalupa Bienvenido a Chalupa Venísemos a donde ahí Próximo año también nos veremos a ver con nuestro amigo Chalupa Amigos de la General, a 4 de abril ahí estaremos Y en 30 de abril estaremos los proveedos de Chucajá ¡Vaya! 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 Go! Let's go! A la güerita le gusta mucho más sal A la güerita le gusta la conga, le gusta la roma, sabón tropical A la güerita le gusta la conga, le gusta la roma, sabón tropical Su cadera es muy calenciosa, su cintura con razas de bailar Tiendo sexy bailando la conga cuando lo menea, es espectacular Tiendo sexy bailando la conga cuando lo menea, es espectacular Quémame lo, quémame lo, quémame lo, quémame lo, quémame lo pa' acá Quémame lo, quémame lo, quémame lo, quémame lo, quémate Tranquilos por favor porque aquí venimos a alegrar a la gente, venimos a que se la pasen bien, no a que se estén peleando Ya tranquilos Y gracias a nuestros técnicos por la rápida intervención Y gracias a todos ahí porque la mayoría pues se ha estado portando muy bien esta noche ¿Cuántos quieren seguir bailando? Regálenme una bulla Bueno la fiesta continúa y los que ya también han intervenido los amigos de las autoridades Así que gracias también por la reacción también inmediata ahí Muchísimas gracias ahí, están apoyando bastante también en esta actividad Vamos a seguir con más Vamos tenso Para todos sus fans ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso Mira que te he dicho maripapeta! ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso ¡Vamos tenso Con ese cervecito que rico viajar Con ese meneíto que te va a gustar ¡Vaya! ¡Vaya! Con ese cervecito que nos va a llevar Para que morena vamos a pasear En ese cervecito que rico viajar Con ese meneíto que te va a gustar ¡Vaya! Siga bailando porque llegó la cumbre de la cobra ¡Oyelo! La cobra está poco nerviosa Y ahora tengo que calmar Voy a tocar una cumbia Dice que la voy a encantar Que la cobra de Ninoza Y no quiero hacerla enojar Y voy a tocar esta cumbia Dice que la voy a encantar La cumbia de la cobra ¡Vaya! 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 La pura es un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Es que la cobra es de dinosa, si no quieres en la lugar Yo voy a tocar esta cumbia, sé que la voy a encantar Lo que nos ha cansado se me levanta en la mano Lo que nos ha cansado es en la mano arriba, en la mano arriba, en la mano arriba, en la mano arriba, en la mano arriba Y vamos conversando con este tema, lo más nuevo que trae Miguel Ángel Sur y San Marín Borgesa Y lo más solicitado ya, entrando en los primeros lugares ya El tema de El Mensajero, El Amor El Mensajero del Sabor El Amor y del Sabor Eso vamos Y que la cuida vuelve muy bien el ritmo Y que le da la mensajería de Gozona Yo quiero ver la pinta llena y entonces es que la pinta se le puso de a pie Dice que venga todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El Mensajero del Sabor, El Mensajero Y mi cosita va a alegrar su corazón El Mensajero del Sabor, El Mensajero Esa que te hará para todos con amor El Mensajero del Sabor, El Mensajero Esa que vemos guapachosa, esa razón El Mensajero del Sabor, El Mensajero Oye, oye, regálame una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Esa que te saque tu cigarro lo traigo Desde mi tierra guapachosa, el ritmo Y supe que mirando a todos, bailando Y que te vayas por lo que quieras Yo quiero ver la pinta llena y entonces Es que la pinta se le puso de a pie Y es que se tenga todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el Mensajero del Sabor, El Mensajero del Sabor, El Mensajero Y mi cosita la herida de un corazón El Mensajero del Sabor, El Mensajero Esa que te hará para todos con amor El Mensajero del Sabor, El Mensajero Este que ruego guapachosa es sabroso El Mensajero del Sabor, El Mensajero Uy, 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 uy Eres unaires unaires unntyre Ok, como sigue el ambiente esta noche? Cuantos están bailando Que me levante la mano La gente que está bailando Arriba la mano 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 Y como se la miente Regáleme una bulla Característico la miente Acá del tema Vamos con la música El tema de la inconforme Para comprecer peticiones Sigan bailando Sigan gustando Gracias al amigo Juan Chan Show Amigos de Boston Para Carlitos Para Carlita también Salud Tiene parte de sus amigos De Miguel Arquistula Y de Mario Porquesta Adiós 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 Se fue la misma situación Adiós 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 Y una vez a pensar en estar en copia de naves En la parte de la derecha, en la zona de la naturaleza La conozco por el pato y se lo tiene que evitar ¡Ah! 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 Se me la anima, si no así Bueno, vamos a poner chabas para salir a pasear Pensé que jugué a un par de la derecha, le salió Dependiendo de la derecha, se le empezamos a dotar Eleván para adelante, se lo venga con el pez Algo que te interesa, que se lo ha empezado a vicar La que te crema le moza, se lo ha empezado a vicar Ya vamos a hacer con cuára, mami, ya se le desa Y se rompe la perfume, que le regaló, mami Aprovechando la vuelta, le contando, mami Y en este se le pide la roca, que se lo ha mandado de pie ¡Un, dos! ¡Ahora! Se me la anima, si no así Cuando pasamos a mi chabas para salir a pasear Pensé que jugué a un par de la derecha, le salió Que la pata está me encanta, que me viene a matar Y con esa que me van a besar a gente, lo ha empezado a vicar El me viene a tu boca, con esa es la pilar Mantenemos tocado, esa no tiene que cambiar Y cuando te lanzamos a todo, cuando está jugué a un par de la derecha Vamos a matar y estaré con un par de la derecha, le contando a la derecha En la pata, cuando dice que no es un par de la derecha, se lo tiene que evitar ¡Oye, chico! Y a ustedes quienes somos nosotros ¡Nosotros somos! 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 ¡Nos somos! Acelera, acelera esta noche, esta noche con Miguel Ángel Sur y su marido, esta noche insuperable, desde la casa del amigo Juan Sanchón, y por supuesto, la fiesta de honor al milagroso señor Esquipulas, bienvenidos a gozar a disfrutar, vamos a complacer solicitudes para los amigos allá en el norte, para todos los albañiles, para todos los maestros de obras, ahí le va. Música Siento que me lo merezco, me estaba entiendo toda la semana, cansado de batir, pero no se me gusta agarrar la pala, traigo la pata, se dice, quiero que estén las caguamas. Música 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 Ahí la esconde el compadrito, ya vi que la quiere esconder Los que están bailando, regálenme una bulla Vamos a ver cómo vienen de garganta, cómo vienen de voz Cómo traen la voz esta noche A ver si pueden repetir ahí después de mí Esta noche, y los quiero escuchar cantar a todos los que están bailando A ver, a ver cómo están Después de mí, dice Ya sé que lo pueden hacer más fuerte Lo vamos a intentar de nuevo Para que se escuche bien fuerte esta noche Que se escuche de aquí hasta Santa Cruz de Quichea Hasta Jogiavaca, hasta donde pueda llegar ese grito fuerte Venga Somos insuperables Somos insuperables Sigue el ambiente, regálenme una bulla esta noche Que bonito Sígansela pasando de lo mejor Para nosotros es un gusto acompañarle con nuestra música esta noche Ay, Diosito, si borracho te ofendí Con la cruda me salen de viento Y de nuevo la gente que está bailando esta noche Todo junto con la mano arriba Todo junto con la mano arriba Ey, 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 ey Oiga, cuates, por favor, póngate mucha atención Cuando falten a sus casas Grítese a un gran puertón Y hágase los enojados Disculpe a la policía De ese entonces Tres ventajos En el medio de la picada Y si veamos maltratados Que la vida se asiste Y ablande el corazón No te digas, papacito Perdóname ya el cordón Que aunque sea pesante Todo lo ves a la de noche De los ruedos de los tíos Resupido por el valor Y al final esto termina con una frase muy bonita Que ella dice Y ahí ganamos los hombres Escuchara muy bien que dice Papacito de mi vida Por mi edad Soy tu vieja Seguíte esborrachando Te lo dije, papá Te lo dije Ganamos los días Claro, vamos a seguir complaciendo Ahora nos vamos con algo de merengue Ahí para complacer a mi amigo DJ Charlie Un abrazo ahí a toda la familia Carlita Pásenla de lo mejor Ellos nos han solicitado El mix Homenaje a José Esteban Con mucho gusto les complacemos Fíjense así Que tenga un tonto especial Que sea como es Un aroma familiar Que sea tan sin miel Que sea tanto amor Esquivo en un carnet Tu nombre es cabrón Esa flor desconocida Que va Como el otro por la vida Que es Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo Como hermano Ven Que sea tantito Tendo